Bienvenidos un día más a Maral Recti, primer vídeo del día, vídeo reacciono a una vídeo reacción de Invert de la vídeo reacción de Force Next Level de idiotismo por dos del canal de Invert, os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita, tengo mucho miedo, ¿por qué Maral? ¿por qué tiene el miedo? sé que Force mete mucho relleno, sé que Invert mete mucho relleno, joder, nos vamos a comer aquí minutos de relleno que va a dar fucking gusto. Luego no sé quién seguirá esta vídeo reacción, ¿no? Estaría bien que luego me vídeo reaccionaran de la vídeo reacción, de la vídeo reacción y crear un bucle infinito, el cual nunca tenga fin, ¿no? Que tengamos 8.000 2.0 ahí reaccionando. Vamos a conseguirlo muchachos por una comunidad del freestyle, unidad de las vídeo reacciones, Invert, vamos a ver con qué nos sorprende, ya lo sabéis que si lo habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez. 3, 2, 1, let's fucking go. ¿Qué pasa, hijos de mal? A ver, Invert. Estoy reventado, llevo dos días con gripe, me he levantado hoy para hacer este vídeo. Tinta de oro en el mapa, guacho. Estoy reventadísimo, pero hoy vienen grandes cosas. Una vídeo reaccion. Deporte. Si lo vuelcas a un cura y se caga en Dios. A ver. ¿Cómo estamos, familia? Si eres freestyle, este es tu sitio. Vamos, Invert, indica, dámelo en el punto, pensad cómo coño se reacciona una reacción y cómo coño voy a reaccionar yo a una reacción de una reacción. No lo sé. A ver. Os puedo querer más. Cada vez os curráis más los comentarios, pero de locos, o sea, hacéis una banda de cabrones. Vamos, Invert, joder. Pero si os quiere. Comentarios de YouTube. Vale. A13, Necroos. ¡Dile! Pregunta para Invert. ¿Hasta dónde se daban la cara los calvos? Pues de cuando la posición es un vieja hasta su un plico. ¡Bum! No, Invert, creo que no lo has pillado. Era de tu calvicie. ¡Arre! ¡Arre! Freestyle Legend. ¿Dónde está el primer leyes? ¡Dale! Que le déjame aquí el comentario. Freestyle Legend. ¡Freestyle Legend! La pizarra de Invert es como ganar la nacional y mis complejos. Porque la veo cerca, pero la sigo teniendo lejos. El puto jefe. Vale, Invert. O sea, le comentario es al principio de cada vídeo. ¡La puta madre! Juanfri. ¡Podemos, chicos! ¡Joder! Convertir en uno de mis mejores amigos por internet. A ver, ¿qué dice? Al inscrito en que sea calvo, tengo un garrote aquí abajo, donde vuestras madres y hermanas morirían por lamerle la calva. Tienes toda la puta razón, primo. ¡Ay, yo! Pero eso no indica de que sea calvo de arriba por mucho que tenga una calva de abajo. ¿Vos lo entendés? ¡Dale! Diálogos, me ha encantado tu comentario, tío. A ver. Invert tiene 34, y yo con 34, y tres hijos hago las mismas pendejadas. Es por salud llevar la vida natural. Causa Chum Invert, vive Invert en Quechua. ¿34 años tiene Invert? ¡Hostia puta! Me parece que tiene 31, 32. Está bien, Invert. ¡Joda! 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 ¡Ay! ¡Vamos, que se puede! ¿Cuándo empieza la reacción, cabrón? ¡2 minutos, 20 segundos! ¡Fantasy! Está el comentario supremo, supremo, pero supremo, supremo, supremo. De Cristian Miranda. No voy ni a leer el comentario porque me lo ha perdido de molla. Vale. Y dice así. ¿Cuántas pollas te tienes que meter para saber que te están pollando? ¿Pero qué? Y es que encima, ahora que lo pienso, creo que Invert en sus vídeos tiene copyright. Me haría gracia que esto tuviera copyright al ser una reacción de una reacción. ¿Cuál ha sido? ¡Vamos, Invert, que sí! Así que abajo tenéis la cuenta, en la descripción entráis, clic, me seguís y los comentarios que lea en Instagram de gente que me está siguiendo en Instagram saldrán en la pita. ¡Vamos, Invert, que sí! ¡Joder! ¡Tres minutos que nos estamos comiendo! ¡Qué cabrón! ¿Y en así en todos los vídeos? ¡Puta vida! Bueno, man, que lo único bueno de estos rellenos es que puedo escuchar que hay tinta de oro en el mapa. ¡Dónde voy, Invert! Te debo mucho, muchísimo. Gracias y saludos desde Asturias. Carlos, muchísimas gracias a ti. Me alegro que todo eso te haya podido ayudar y esperemos que todo te vaya divino ahora, hermano. ¡Vamos, Invert, ya! ¡Joder, qué cabrón! ¡Y sigue! ¡Tres minutos al 35 segundos! ¡Fuck, qué shit! ¡Fuck! ¡Cuánto rellero, cabrón! Que Chuty vuelva a Red Bull y gane la internacional. Va a ser que no. Dos, que Invert le crezca el pelo más que a Handel. Va a ser que no. Tres, que Forza pierda la virginidad. Y que no sea con Arcano. Va a ser que sí. Cuatro, hacer que yo salga para verme currar comentarios. Aquí acaba de salir. ¡Vale, ya estamos! ¡Vamos! ¡Dale! Es el vídeo supremo. ¡Qué sé! No hay ningún vídeo por encima superior a esto. Esto, Invert, este es el que va a superar ese. ¿Y qué es una vídeo reacción en su máxima expresión? ¡Dámelo! La vídeo reacción a una vídeo reacción. Pero ahora está la vídeo reacción de tu vídeo reacción sobre la reacción de Forze. La favorita favorita, Forze, hijo de Putin, va por ti. ¡Vámonos! ¡Hola, muy buenos a todos! ¡Joder, Forze! ¿Qué tal está? ¡Sí, Forze y estamos en mi canal! ¡Dale! ¡Para empezar, mentira! ¡Estamos en mi canal! ¡Estamos en mi canal, cabrón, Invert! ¡Joder, es que no se entera! Voy a comentar un vídeo que explica bastante lo que son las batallas de freestyle y la vida en general. ¿Cómo a veces parece que tienes...? Menos mal, porque no sé ni de la vida en general ni de las batallas de freestyle. ¡Yo soy virgo y no sé ni qué vídeo va a reaccionar! ¡Vámonos! Me parece que me lo voy a pasar muy bien hoy. ¡Joder! ¡Salté por el mango! ¡Parece que estás confiado en que todo va bien! ¡Salté por el mango, pero qué cojones! Una vuelta a la tortilla de un momento a otro y las cosas... ¡Madre mía, Invert! ¡Cómo para el vídeo! ¡A lo para más que yo, qué cabrón! Una vuelta a tu guapa. Una vuelta a tu guapa, sí, porque sí, ¿sabes? ¡Una vuelta a tu guapa, cabrón! ¡Eso es lo que crees! ¡Míralo! ¡Hostia, tú! ¡Míralo, te entieras! ¡Toma mortal para ti, Invert! ¡Ese monopatín ha quedado en nada! ¡Eh, casi me rompo el cuello, cabrón! ¡Y no me sale mierda! ¡Vámonos, que se sigue! Pueden pasar de blanco a negro en apenas segundos. ¿Qué es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues vamos a ver gente que se pasó de lista en una batalla y finalmente se le acabó girando la tortilla y acabaron cambiando las torres. ¡Muy bien, Forze! Por ejemplo, alguien que no sé, que hizo cierta cosa, que le quitó la gorra a otro participante, que hizo cierto gesto o cosa... ¡Pero déjanos el vídeo ya, cabrón! El rival lo aprovechó para darle la vuelta a la tortilla. ¡Vale, Forze! ¡Con palabras no lo estéis entendiendo muy bien! ¡Joder, cómo habla! ¿Por qué la corta así? ¡Por qué hago en la puta! ¡O sea, el relleno del relleno del relleno del relleno! ¡No puedo más, joder! Cuando veáis el vídeo ya sabéis a lo que me refiero. Me parece que está bastante chulo y que eso, que puede explicar cómo en una batalla de gallos todo puede cambiar en un momento con una... ¡¿Para qué lo explicas a mi deporte?! En el caso de Cosmo, el vídeo es dejar un buen me gusta, ¡Vámonos! ¡Vamos con el canal y vamos con ello! ¡Dale, hostia! ¡Triple reacción, cabrón! ¡Triple con la colaboración! ¡Triple con la cacha! ¡Me toca contra vos y ese es mi oponente! ¡Que se vaya a dar besitos con Residencia! ¡Ay! ¿Te ha dolido algo, Forze, o qué? ¡Ay! ¡Yo! ¡Vámonos! ¡Triple con la colaboración! ¡Oh, Denimble! ¡Hala! La respuesta de Woz, eh. O sea, le tiró en la presentación. ¡El Forze! ¿Será que lo has escuchado, cabrón? ¡Reacción a Weimar, Forze, eh! ¡Me suscriben a nuestro canal! ¡Venita este! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué bueno, Forze! ¡Nunca había visto la reacción de Forze! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Esperad que bueno! ¡Rópez conmigo, tranquilo! ¡Mi amigos me tiran después! ¡Se cajan de enerme! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta Forze! ¡Dale! ¡Qué bueno! ¿Os dais cuenta cómo Forze hace así el cabrón? ¡Hala! ¡Qué bueno! Bueno, esto es una locura. Esto es una locura. A ver. ¡Le entendí todo! ¡Yo tampoco! Esto es una locura. Creo que este es uno de los mayores memes de toda la historia del freestyle, ¿no? ¡Oh, sí, ja! Aquí hay una cosa que he de decir. Y es que, primero de todo, qué cabrón el chaval del público. Realmente creo que era de Chile, además. ¡Qué hijo de puta! Estuvo crema, estuvo crema, hiper bien dicho ahí. ¡Chócala! He de decir que en esta réplica me parece que ya iba ganando Chuty, pero obviamente hacer eso pues ya es terminar la batalla por completo, ¿no? He de decir también que Teorema, no sé por qué, siguió, ¿no? Y dijo, yo tampoco. Realmente yo si hubiese sido Teorema, aunque obviamente esto es improvisación y es en el momento, le habría respondido otra cosa, ¿no? Como los dos están locos o no sé. ¡Algo, lo que sea! ¡Claro! ¡No te jode! ¡Joder! ¡Dobre reacción de Inver! Es que la próxima jornada que te voy a meter una colleja... ¡Meter un pollazo! ¡Le quita la virginidad de Inver! ¡Dale, guacho! ¡Qué veo a dos Inver! A más no poder. Pero es que en este vídeo te partió a la espalda. ¡Uy! Me está llamando. ¡Joder! ¿Cuántos rellenes tiene el puto de Inver? ¡Qué cabrón! Pero no... ¡Vale, joder, vámonos! Quedó bastante, bastante mal. En vez de criticarme, para cuando sea viejo, en vez de bardearme, amigo... ¡Dame con te! Esta respuesta es buenísima. Te voy a dar un consejo. ¿El qué? Menos Instagram, menos selfie, menos espejo. ¡En tu cara! ¡Te voy a dar un consejo! ¡Ja! ¡Llegar así, Manuela, mirando en lejos! Muy bueno. Muy buena respuesta además al momento de Clank. ¡Bueno, bestial! Creo que estoy en plan desaplaudiendo la reacción de Forze, no en el punchline, ¿eh? Yo... ¡Forte, reaccionado! ¡Hostia, cómo reacciona! ¡Qué cabrón! Muy bien, Forze, dale. Muy bien, Inver. ¡Mil, dos mil, tres mil! ¡Ah, no! Me confundí de batalla. No la entiendo la verdad. Esa es del Teletón. Yo no la entiendo tampoco. Es del Teletón, cabrón. Es el número de Teletón. ¡No os informáis! ¡Hombre, el minutazo de Papo! El minutazo de Papo. Forze, ¿cómo eres tan forro puto? ¿Eh? A ver, a ver, a ver. ¿Qué lo que opinas? Yo le decí un puto forro para este polo bordo con Inver. ¡Ve a qué cara pone! ¡Es sinvergüenza, eres! ¡Mira, Forze, cómo mira la cámara! ¡Qué cabrón! ¡Mira con qué red de sedutor! ¡Mira con qué red de sedutor de... ¡Me dicen estas perras patéticas! ¿El qué? ¡Ojo! Pide que le traigan al Réplica y la siguiente jornada Réplica le sacó el invicto. No me había enterado, Forze. Claro, claro, claro. Claro, claro, cierto. Soy fan de Réplica, por cierto. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Además, justo en la siguiente jornada. ¡Dos, uno, tiempo! Tu gente gritando mi nombre. ¿Qué más? Tu cara sigue normal, pero tu vergüenza se esconde. ¡Sí! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Jodido fuerte! ¡Qué risita! ¡Dile! ¡Cómo! ¡Sí! ¡Y! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Oh! ¡Recebados, cabrón! Es un minutazo el Réplica, es un minutazo. ¡No, tonto! Yo sé que yo no soy sabio. No soy sabio. ¿Por qué? Pero tampoco soy tonto. Y con eso me conformo. ¡Aaah! Fue estructurado. Fue suficiente. Me demostré que soy tonto. Soy devoto de lo mío. Me río. De estos rappers. Son solo críos. Creo que no hay escape para este tío. A ver qué dice Forze. ¡Sí! ¡Ah! ¡Nada dice nada! Un minutazo de Réplica, tío. Y Papo que lo pedía y justo le quita el invicto. Me parece. Bueno, y lo dice Forze. Que le dicen todas las jornadas. ¿Contra quién no te gustaría competir hoy? Contra este. ¡Pum! Y le toca. ¡Chivato! Es muy surrealista esto. Madre mía, esto es muy hardcore. O sea, triple colaboración de Forze Invert. Maral. Amigo, cabrón. Espero que no haga lo mismo que tú y tenga los mismos gastos en prisión. ¿La cara de Forze? Mi padre de zasco no se menciona. Aquí no sé muy bien qué pasó. ¿Qué cojones? Pues estamos en la FMS, cabrón. Hasta luego. ¡Qué buena! Le voy a decir que últimamente me llevo muy bien con zasco, ¿sabes? ¡Ojo! Desde que le traje a mi casa y le preparé la cena al hijo de puta, ha empezado a adorarme. Muy bien, Invert. Y hasta me parece que no se las prepara y que improvisa. ¡Joder! ¿Qué cojones, Invert, tengo miedo? ¡Vámonos! Te amo, Ginés. Y ahí se acercan bastante. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Eso fue tremendo! ¡Bien reaccionado! ¡Bien reaccionado! ¡Por fin! ¡Dale! ¡Es que es satánico! ¡Dale! 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 ¡Joder lo que se dice aquí por no hagas batallas! ¡Allá está! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Entonces parece que te la tengas estudiada! ¡Yeah! ¡Te la sabes de memoria! ¡Eres el Zodiac! ¡Pero tus brazos faltaban! ¡Buenísima de Yu-Gi-Oh! ¡Madre mía! ¡What! ¡What! ¡Sí! ¡Qué! ¡Ah! ¿Criticar el doble tempo de Kacha? ¡Hombre! La respuesta que mete Kacha aquí es una locura, ¿eh? ¡Qué bien rapeado vos, tío! ¡Quiero! ¡Que no se me entiende! ¡Que no se me entiende! ¡Error! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Tiempo atentamente para que quiera mirar más la cara! ¡No se compara con los rimos que le tiro! ¡Tengo la sangre cañera! ¡Déemelo! ¡Vamos! ¡Que mi doble tempo dice no se entiende! ¡Pero que está perdiendo lo entendió perfectamente! ¡Oh! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Y esta es una locura. Esta es de las mejores respuestas. ¡Yo soy un código y con eso estoy contento! ¡Porque me odian todos! ¡Pero no niegan que tengo talento! ¡Oh! ¡Es una locura de respuesta! ¡Es una locura de respuesta! ¡Ha estado crema! ¡Ha estado crema! ¡Muy bien! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Tiempo! ¡No! Necesitaba video reaccionar a una video reacción. Yo creo que son todos los medicamentos que llevo en el cuerpo. Medicamentos legales. No cocaína. Que estáis poniéndome en los comentarios que a ver si me drogo antes de reaccionar. ¡No lo sé, Iber! ¿Qué lo sabes? Pues si me drogo es con esto solo, ¿sabéis? Seguir al canal de Forze, hijos de puta. Acuérdate, si estás aquí es porque amas el freestyle. ¡Ya se acabó! Pues nunca había visto una reacción entera de Forze y nunca había visto una reacción entera de Invert. Y aquí estoy. ¡Conseguido, cabrones! Joder, ¿cuál va a ser el next level? No sé quién podría reaccionar a esta video reacción de la video reacción de la video reacción. Pero estaría muy crema. Que siguiera esto hacia adelante. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo y sin más dilación. Hasta el siguiente video. ¡Ya no!